Con el comienzo del mes de septiembre comenzaron también la venta de artículos patrios. En el centro de la ciudad se puede observar dos puestos que ofrecen de todo, desde un llavero, bigotes, trajes, banderas y tambores. Sin embargo, las ventas nada más no se ven reflejadas. A decir de José Manuel Anastasio, hasta el momento las ventas están muy tranquilas. Ahorita están muy tranquilos las ventas, están empezando lo que es septiembre, y pues apenas están buscando precios, todo, para empezar, no sé, los adornos, todo. Él lleva tres años consecutivos viniendo a Jalapa del estado de Toluca y señaló que en comparación de años anteriores la venta se ha bajado considerablemente y quizá dijo esto se debe a la crisis financiera por la que está cruzando el estado. Por ejemplo, para adornar las casas son las guías que se le conocen como Irlandas, algo así. Este, lo que es el papel picado, medallones, pues sí, todo, aretes, anillos, pulseras, para los niños que son los tambores, guitarras, silbatos, sí, lo que ya de cada año. En ese sentido, dijo que se espera que sean los próximos días cuando las ventas incrementen un poco, pues sus precios son accesibles para el bolsillo de los jalapeños. Para ser, está muy tranquilo, la experiencia de los años anteriores, pues sí, ya más o menos, pero ahorita sí está muy tranquilo. ¿Qué días esperas tú que se repunte las ventas y como el incremento? Yo pienso que a partir de la otra semana, más tardar, que sí, ya suban un poquito más las ventas, un 70% más o menos. Ya conforme se vayan acercando los días, pues sí, ya, lógico, se van aumentando las ventas. Informo para Oye TV, Telmechel Miranda.